Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto grado. Este día vamos a finalizar la unidad 11 cantidad de veces. Lección 1, expresemos la relación de cantidades. Soy la profesora Dafne Karina Reyes y la clase de hoy tiene por nombre Resolvamos problemas conociendo la cantidad básica y comparada y es la número 2 de la temática. El objetivo que alcanzaremos será resolver problemas conociendo la cantidad básica y comparada. Para esto necesitaremos libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz, grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 169 de la guía del docente y la página 129 del libro del estudiante. Vamos a resolver este primer problema. Hay dos cebollas. Una de ellas pesa 150 gramos que es cinco cuartos veces el peso de la otra. ¿Cuánto pesa la otra? Para resolver ese problema vamos a identificar qué es lo que el problema nos está proporcionando. Tenemos este 150 gramos que representa el peso de una de las cebollas. A esto le llamaremos la cantidad comparada. ¿Por qué? Porque si ustedes leen detenidamente vamos a podernos dar cuenta que una de ellas pesa 150 gramos que es cinco cuartos veces el peso de la otra. O sea que esta otra cebolla es la que nosotros estamos tomando como referencia y representa la cantidad básica. Si esta cebolla que es esa otra representa la cantidad básica entonces esta que pesa 150 gramos va a ser la cantidad comparada. Y también tenemos cinco cuartos que representa la cantidad de veces. Vamos entonces a encontrar cuánto pesa la otra cebolla que es equivalente a la cantidad básica por medio del planteamiento operacional utilizando cantidad comparada entre cantidad de veces es igual a cantidad básica. Y si nosotros resolvemos esta división de un número natural entre una fracción tendremos que escribir siempre el 150, el signo de la división cambiarlo por el de la multiplicación e invertir el numerador y el denominador de la fracción para que nos quede 150 por cuatro quintos. Podemos resolver de una forma abreviada este ejercicio si nosotros dividimos 150 entre el denominador 5. Si dividimos 15 entre 5 el resultado es 3. Si le agregamos este 0 sería 30. Ahora 30 que nos dio al dividir 150 entre 5 lo vamos a multiplicar por 4 y 30 por 4 es igual a 120. Eso quiere decir que la respuesta a este problema es 120 gramos. Y de esa forma damos respuesta a esta pregunta. ¿Cuánto pesa la otra? La otra cebolla cuesta 120 gramos. En el segundo ejercicio nos dice que César mide 140 centímetros de altura. La altura de su hermana es 0.8 veces la altura de él. Entonces vamos a identificar que la altura de César es lo que nosotros estamos tomando como referencia para poder encontrar la altura de su hermana. Quiere decir que el 140 nos representa la cantidad básica. Y también tenemos este 0.8 que representa la cantidad de veces. Para encontrar la cantidad comparada que es lo que nos hace falta y que representa al mismo tiempo la altura de la hermana de César. Vamos a realizar el siguiente planteamiento operacional. Recordemos que cantidad básica por cantidad de veces es igual a cantidad comparada. Entonces vamos a multiplicar 140 por 0.8. Cantidad básica por cantidad de veces. Y al resolver la multiplicación de 140 por 0.8. 8 por 0 es igual a 0. 8 por 4 es 32. Colocamos el 2 y llevamos 3. 8 por 1 es 8 más 3 que llevamos 11. Y luego multiplicamos 0 por 0. Ponemos el 0. Luego 0 por 4 que también es 0. Y 0 por 1 que es 0. Resolvemos la suma. Vamos a bajar este 0. Luego 2 más 0 es 2. 1 más 0 es 1. Y 1 más 0 es 1. Las cifras decimales que tenemos solamente es esta. Una cifra decimal. Vamos a mover entonces el punto que se encuentra aquí al final una vez hacia la izquierda. Y obtenemos como resultado de 140 por 0.8. 112. Eso quiere decir que la altura de la hermana de César es 112 centímetros. Vamos a resolver otro tipo de ejercicio siempre aplicando lo que ya sabemos de cantidad básica, cantidad comparada y cantidad de veces. En este ejercicio ustedes pueden observar que debemos completar esta casilla con un número. Nos dice que 10 es tantas veces 2. En este caso el 10 nos representa la cantidad comparada. Y el 2 nos representa la cantidad básica. Nosotros queremos encontrar la cantidad de veces. El planteamiento operacional para encontrar la cantidad de veces es dividir cantidad comparada entre cantidad básica. Es decir 10 entre 2. Y el resultado es 5. Vamos a colocar 5 en la casilla para comenzar. completar el enunciado. Y obtenemos que 10 es 5 veces 2. El segundo ejercicio debemos completar siempre en esta casilla de color rojo. Y tenemos que un número que es el que nosotros andamos buscando es 4 veces 1.3. Tenemos la cantidad de veces que es 4. Y tenemos la cantidad básica que es 1.3. Como andamos buscando la cantidad comparada vamos a escribir el siguiente planteamiento operacional. La cantidad básica que es 1.3 por la cantidad de veces que es 4. y al resolver la multiplicación de 1.3 por 4 vamos a multiplicar 4 por 3 que nos da 12. Ponemos 2 llevamos 1. 4 por 1 es igual a 4. más 1 que llevamos es 5. Tenemos una cifra decimal nada más. Entonces vamos a mover una vez el punto que se encuentra. Que al final aunque no lo miremos escrito lo movemos una vez hacia la izquierda. Y nos queda como resultado de 1.3 por 4. 5.2. 5.2 nos representa la cantidad comparada que andábamos buscando en este ejercicio. Escribimos ese valor en el recuadro y completamos el enunciado que se lee de la siguiente forma. 5.2 es 4 veces 1.3. Seguidamente tenemos este otro ejercicio. 18 es 3 veces un número. Entonces ustedes pueden observar que este 18 nos representa la cantidad comparada. También tenemos la cantidad de veces. Vamos a utilizar entonces para escribir el planteamiento operacional y encontrar la cantidad básica que es lo que nos hace falta el siguiente planteamiento operacional. cantidad comparada. Es decir 18 entre cantidad de veces. O sea 3. 18 entre 3 es igual a 6. Colocamos el 6 en la casilla y completamos el enunciado de la siguiente forma. 18 es 3 veces 6. Y ya hemos encontrado la cantidad básica que es lo que nosotros andábamos buscando. En el cuarto y último ejercicio que realizaremos tenemos que 15 es tantas veces 6. ¿Qué es lo que nosotros andamos buscando? Andamos buscando la cantidad de veces porque no la conocemos. Sabemos que el 15 representa la cantidad comparada y 6 representa la cantidad básica. El planteamiento operacional para encontrar la cantidad de veces es dividir cantidad comparada entre cantidad básica. 15 entre 6. Si nosotros realizamos la expresión que tenemos como una división 15 entre 6, podemos expresarla como una fracción 15 sextos. ¿Qué podemos realizar con esta fracción? Nos damos cuenta que podemos dividir tanto el 15 como el 6 entre 3. Entonces, si nosotros dividimos 15 entre 3, el resultado es 5. 6 entre 3, el resultado es 2. Obtenemos entonces 5 medios. Completamos en la casilla colocando 5 medios. Y ya tenemos nuestro enunciado completo. 15 es 5 medios veces 6. Y de esta forma hemos realizado diferentes ejercicios a lo largo de la unidad 11 trabajando con cantidad de veces, cantidad comparada y cantidad básica. Esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Daphne Karina Reyes. Hasta la próxima. ¡Gracias!